¿Cómo están esta mañana? Bien, dolió la espalda ¿Te duele la espalda? Sí ¿Y tú, Ana? Yo tengo un poquito de frío ahorita Sí, la verdad que sí, siento un poquito dolorido El cuerpo, me duele la espalda, ¿sí? Porque a mí me hace daño el frío Y cuando llegamos aquí al cuarto estaba bien frío Pero ya, ahorita nos vamos a poner bien Sí, ahorita vamos a ir Un cafecito a desayunar Ahorita los voy a llevar a un restaurante Que es muy bueno para ir a desayunar Que se llama Cocos Pero también hay otro que se llama The Place The Place Ajá, y vamos a pasar como manejando, yendo para allá Y si está ocupado, no vamos a ir allí Pero si no está ocupado, hasta lo mejor vamos a ir ¿A ti cuando vivías aquí te gustaba? Ese era mi favorito lugar Ok Para mí la jazz ¿Sí? Es un lugar como chiquito Pero, pero bien ¿Cuándo viniste a acamparla otra vez? ¿No fueron ahí? No ¿No? No Ok, ahí vamos entonces Sí, ahí los voy a llevar Nos vemos en un ratito ¡Ya, córtale mano! ¿Qué? Ya ya cagué No me duele la panza, mamá Es que mira, estaba así largo Cortó la popo ¿No se acuerda como cuando corta los churros? Ay Dios Sale con sus ¿Y qué pues? ¿Dónde vamos a ir o qué? Yo los voy a llevar a algún lugar a desayunar Y después de eso vamos a ir a sauna Ok, vamos pues Ya está, ya llegamos Vamos a desayunar en cojos En flagstack Ahora pa' el coco No, pero si bien, tu madre Un poquito Compartí con mi comadre, miren Qué bien Qué rico ¿Y tú, pa' qué agraste? Lo mismo que tú Lo mismo, ¿no? Yo lo agregue con french toast también Miñoletita Bien Bien, muy quesito Ya nos vamos ¿Listos para Sedona? Listos Vamos Miren nomás Paramos en un lugar Donde sale la agua de la montaña Aquí Y todos llenan muchos galones Muchos turistas vienen aquí Y llenan galones también Como esa gente Ahí llevan galones Y bien bonito que está También hay un río Pero allá Pero diga que le pusieron tubos Antes no tenía tubos No No tenía Cuando vine la otra vez Sí tenía tubos Mis amores Aquí esa agua es de nacimiento ¿Verdad, gordito? Sí Y compramos Muy buena para el espíritu Para el espíritu Muy cierto, mis amores No saben Siempre que pasamos Si venimos a Sedona Pasamos por esta agua de nacimiento Mucha gente se para especialmente A llevar agua Vieran la fila para atrás Miren la fila de carros Esperando para agarrar agua Agua Esta Agua es bendita Porque es de nacimiento Sola nace Bueno, ya le pusieron un motor Y todo para más fácil ¿Era, papi? Para que puedan agarrar La gente más fácil ¿Por qué no vienes para acá, ma? Porque me da miedo caer Nomás Ah Bien Ay, un monkey Está poquito seco El río Oh, otro monkey Qué bonita esta área Te quiero esconder A ver, déjame ¿Crees que se va para la casuela? A ver, dale campito a Eduardo Cuidado Cuidado Conmigo 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 Ahora todos brincan al mismo tiempo 3, 2, 1 Cabrón Ahí va Ahora, mamá Vente para acá ¿Se va? Sí, no El que se va a caer va a ser papi ¿Va? Sí Ay, qué bonitas Te voy a dar la foto Para que vean qué bonitas salieron No, este árbol creció alrededor de ¿Alrededor de la ropa? Sí, esa está atorada Esas también acá abajo Porque esas no las sacan de aquí No No, están atrapadas Qué chido Sí 22 dólares al día Para adentrar un espacio Aquí Está bien No sé por qué No sé yo por qué Me gustó más aquí Espérame, la voy a preguntar Porque lo estás mirando durante el día No ¿Sabes por qué? Le va a preguntar a Dani Déjame, le pregunto a Dani Que sí, ya casi está en Sedona Hay Wi-Fi Aquí Se ríe ¿Por qué no le gustó? Cuatro rayitos de Wi-Fi ¿Te gustó, gordito? Y tanto sacaba Siempre me ha gustado esto Sí, de verdad ¿Qué? ¿Miren? ¿Miren, Ana? Sí, miren Miren qué precioso estamos Acá estamos En un rancho antiguo Nos están llevando aquí Marta y Carlos En un rancho antiguo Y el barco como la panza Sira, como arriba la panza Más para acá Más para acá Más para acá Bien bonito aquí Bien bonito aquí Esta era una iglesia Y arriba A ver, la Maggie quiere Le gustó unos cil Y ya se tardaban cayendo Ajá, y son de verdad Sí Con conchas conchas Creo que esta era Mejita Sí Ok, vamos a pagar Estas dos y la Miguelito Entonces, ¿Esta es mi amor? Con con Paggy ¿Eso corazones también? Les hago un collar con estos ¿Van a querer un collar? Ok, vamos a ir a pagarlos Acá la tiendita Exactamente Ok Paggy first Miren nomás Se mira como papi Ah, nomás di un mamito No se levanta Qué bonito todo Miren nomás Estos árboles Tocándonos las paredes Y todo Miren, allí está tocando Por eso se formó allí Ahí está creciendo Alrededor de la pared Wow Y grandes Este también Una tienda de velas Plaza de la Fuente A mí me encanta el flamenco Y eso que no aprendí muy allá Y allá son los que le la han Sí, ¿verdad? Y ya a las 5 de la tarde Llegó Dani Y el pato ¿Qué Dani? A las 5 pero llegaste ¿Se da? Sí De cuatro carriles Nomás había uno abierto Y ahora estamos llegando A la michoacana Dulce pasión A ver cómo está No hay nada ¿Vale? ¿Vale a serpientes? No hay nada Uy, todos los perros Sí Uy, señora Tienen nomás ¿Jabalinas? ¿O qué son? Jabalinas, creo Sí Nomás aquí caminando Hay mucho por decir Dile una cora Tírala para allá Para allá así Y eso Tírala Tienes la moneda ¿Quién vas a pedir un deseo? ¿Un deseo? ¿Un deseo? Yo deseo tener una moneda Y unos bidetes Y cristales Bueno, ya terminamos aquí Le haré unos chores a la Jess La Maggie y las niñas nos están escuchando Ahí está el fando Hola Bueno, ya terminamos de ir y caminar Miren qué hermoso está este pueblito Me hago las montañas allá Bien bonito todo Y ahora ya todos con hambre Vamos a ir a fiesta mexicana Miren, ya todos quieren ir Ahí está ¿Listo? ¿Cómo se siente regresar a fiesta mexicana? A comer, sí Vamos a trabajar ¿Pero cómo se siente? ¿Se siente raro venir y comer aquí? Ajá ¿No lo extrañas? ¿O prefieres que te degrite mami? No, ya mejor tu mamá No, ya te gustó, Ada Ok, pues a comer Y párselo con el rango Así lo molen ¿Qué pasa? ¿Listo? ¿No? ¿Te parece una comida? ¿No? 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 Falto cocirla Falto cocirla Falto dorarla Sí Ay, que sí Ay, que sí quema En medio y esa Sí El vino lo perrenao Ahí ¿Qué pasa? ¿No? 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 ¿Qué pasa? Si la gané 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 ¿Qué pasa? Si! Pepe Dile a tío Tío Bye Bye Dile a bye a tío Bye Ay, no se enojó Ay, jodeme Ay, no, siempre no Siempre ¿No? Siempre ¿Te la puedo? Mirá Mirá, amigos Mirá 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 nos paró un shot besa ma besa ma lo hubieras dicho con la tarjeta ligo así nomás para mi primera vez le dieron ticket por pelionera por estar esperando a Marta ya le estaba pidiendo el manager al policía Marta ya en el baño pujando y nosotros acá con el chota por estar esperando a Marta y la Marta que nos va a dar un chota por su culpa ahora Marta nos va a tener que pagar el ticket fue la peor cosa vino el chota y dijo mami do you know who I am sabes quien soy ya nomás sacó el libro y empezó a escribir el ticket fíjate lo que dice esta Marta para que no se haga más tarde más hasta te voy a me voy a dejar atrás fíjate nosotros ir arriesgando el ticket del chota agarrando el ticket del chota y todo y llega que me voy a dejar atrás oye mano te ibas a llevar esta ensalada a acampar es otra esa oh hiciste otra hice otra oh no sabía es que nos vamos a ir ahorita nos vamos a ir a como se nos si como se nos olvidó llevarla con nosotros ahorita nos vamos a ir acuérdate mira la pasta no quiso ir porque si hubiera querido ir la pasta se hubiera ido pero mira chécale que es de lo que les digo yo de el usar wake cream con mayonesa cremosita cremosita ahí está clara y tenés la hicimos el viernes hoy domingo y miren la cremosita eh y es que esta se la va a llevar Marta y esta la vamos a guardar en el refri para que mañana no la ejecutamos ok está bien porque estábamos pensando que no podemos ir a acampar y comerla allá y luego ya venimos de vuelta pero de hecho eso venimos de hecho por la ensalada y las cobijas pues empezamos a meter todo el carro otra vez o este vino por la ensalada tomar las cobijas de como haría la mañana dice Dani apá de verdad se van a quedar a acampar tú vas a ir también le dije no yo no eso no la haces ir a acampar no 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 el perigo la incómoda ahí pues ya diles vayan las amiguis que gracias por mirar este video de ir a acampar gracias gracias de verdad por acompañarnos por todo el apoyo que nos están dando al gordito sexy y a su servidor la verdad que sí Martita despídete Marta Marta tienes que ver este video sí no me lo pierdo porque cuando tú te paras cuando tú te paras y que estás allá en el ay no grabamos esa parte grabamos esa parte no no grabamos esa parte porque tú estás allá en chota nos paró en chota ah sí ah sí es cierto gracias mis amores vean el video bye bye Gracias por ver el video.